Han sido diferentes hechos noticiosos los que se han registrado en las últimas horas aquí a la región. Y usted podrá conocerlos a continuación en nuestro clip informativo de viernes 2 de diciembre. Sean todos bienvenidos. En la vereda Los Laureles de Pelaya Cesar fue rescatado por el CTI, el GAULA de la Policía y el Ejército Nacional, el bebé de un año que fue secuestrado el pasado 29 de noviembre en una finca ubicada en la vereda San Juan. Jurisdicción del municipio de La Gloria Cesar, el menor, era cuidado por tres personas que fueron capturadas. Los detenidos fueron identificados como Martín Elías Béregel Carrillo de Aguachica, Yuranis Aventaño Puentes de Aguachica y Rafael Enrique Orozco Garay de Plato Magdalena, estos últimos de 19 años. Fueron capturadas tres personas presuntamente autoras de este hecho totalmente repudiable por la edad del niño. Dos armas de fuego fueron incaptuadas y por supuesto la Policía Nacional presentará de manera inmediata ante la Fiscalía General de la Nación a estos tres, tanto dos hombres como una mujer que fueron capturados. Lo que sí de pronto ya tenemos establecido es que harían parte de una organización de delincuencia común. Y leso de un atentado a bala resultó Carlos Manuel Ariza Rodríguez, de 56 años, la noche de este jueves en una finca que administra llamada Sororia, ubicada en el municipio de La Cagua de Ibirico. La víctima denunció este hecho ante la Fiscalía y aseguró ante las autoridades que recientemente ha recibido amenazas y extorsiones, supuestamente por parte del grupo armado ilegal Autodefensa Jaitanista de Colombia. Con el encendido navideño, la Administración Departamental lanzó la campaña El Cesar se Ilumina sin Pólvora y le dio la bienvenida a la época más importante del año. Necesitamos que no tengamos ningún niño quemado por pólvora, ningún adulto quemado por pólvora. Necesitamos darle un mensaje a todos y es importante que no compren, no manipulen pólvora. Necesitamos pasar un diciembre en paz, en armonía y en tranquilidad. Y es muy importante para todos nosotros que no manipulen esa pólvora. Varios minutos de angustia vivió el concejal Luis Fernando Quintero de Valledupar luego de ser víctima de un paseo millonario en Bogotá. Según se conoció, el concejal abordó un taxi, momento en el que tres sujetos aprovecharon que el semáforo estaba en rojo y se subieron al vehículo para despojarlo del dinero, no sin antes causarle heridas con arma blanca, siendo abandonado en un barrio al norte de la ciudad. El procurador delegado para los derechos humanos se encuentra reunido con autoridades de alto nivel para tomar medidas urgentes frente al hacinamiento carcelario en Valledupar, el cual supera el 900%. Con ráfagas de fusil fue asesinado de Nilsson Rafael Banega Sánchez en zona rural del municipio de El Copey. El cadáver fue hallado en estado de descomposición y según se conoció, un cuñado de la víctima se encuentra desaparecido. Esta acción criminal al parecer fue cometida por un grupo armado al margen de la ley. Los presos de la cárcel de Chiriguana aseguraron que hace varios días no reciben sus alimentos y culpan a la administración municipal de dicha situación. Además aseguraron que a los dragoneantes les deben tres meses de salarios. Hoy nos apoderamos de la visita, vamos a apoderarnos de la visita, vamos a secuestrar la visita porque no hay comida. En cuatro diligencias de allanamientos efectuadas en los barrios Los Fundadores, Santo Domingo y Centro de Valledupar, las autoridades lograron la captura en flagrancia de tres personas a quienes les incautaron varios elementos usados para apuestas ilegales deportivas. Los equipos tecnológicos están avaluados en 983 millones de pesos. El cantante de la música vallenata Silvio Brito resultó con golpes leves luego de un accidente de tránsito que sufrió cuando se movilizaba con su compañero de fórmula Orángel El Pange Maestre, su manager Leonardo Brito y el conductor de la camioneta en la que se movilizaban por el Carmen de Bolívar. El artista se encontraba en una quira de medios en Caucasia y en el retorno, el vehículo se salió de la vía ocurriendo el percance vial.